No, espérate, no me grabes, ya Bueno, ya, pero me amarás por siempre Hasta el final Fuiste el más sublime, pulso de mi amor, estrella más fundurante Te apartaste, y ahora sí Menuras de la noche y del dolor podrán venir a buscarme De acordarme Cuando estuvimos en el mar, los colores sentimos sin cesar Imaginamos nuestra historia Hablamos sobre el bien y el mal, los ciclos, todo es temporal Nos consumimos en la euforia Hasta el final Yo te amaré Me aferraré A tus recuerdos Recuerdos del final Recordaré la felicidad Que solo hallado en tu cuerpo Recuerdos del final Y aunque era inmenso nuestro amor Fue la distancia y el temor La peor desgracia en nuestra historia Hasta el final Yo te amaré Me aferraré A tus recuerdos Recuerdos del final Recuerdos del final Recuerdos del final Recuerdos del final Perdóname Perdóname Sentirá Lo que reclamaba tu anhelo Recuerdos del final Me quitará la felicidad Que es peor que cruzar al infierno Recuerdos del final El final De aquí Recuerdos del final Recuerdos del final